El dispositivo de la pantalla de visualización frontal proyecta una imagen en el campo de visión del conductor a una distancia virtual de dos metros. De este modo, sin apartar los ojos de la carretera, el conductor puede acceder a información de conducción y navegación, como su velocidad instantánea, el guiado de navegación, la alerta de exceso de velocidad y las funciones de ayuda a la conducción. La pantalla replegable, que muestra la información de conducción en color y alta resolución, se despliega cuando se arranca el motor y se repliega cuando éste se apaga. Es ergonómicamente sencillo e intuitivo. Solo usa símbolos y pictogramas. Se puede ajustar la altura de la información desde la pantalla multifunción.